Mira los muchachos como la viven Ay, a gozar como se la comen y la perean Ay, guayaba La, 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 la Mira a los muchachos como la viven Ay, a gozar como se la comen y la perean Ay, a gozar como se la comen y la perean Mira a los muchachos como la viven Ay, a gozar como se la comen y la perean Ay